Esa noche cuando vi partir Y el amor que un día vi nacer Hoy ya no soy nada, no quiero vivir Después de haber perdido tu querer Te vas y te llevas mi corazón Amor, jamás olvidaré Soy yo, Javier Martínez Ya no he vuelto a ver la luz del día Ni las esperanzas que tenía por ti Sin ti no he sentido falta tu valía Esos grandes sueños derrumbaste aquí Ya no quiero el nombre, no quiero apatía Si al marcharte todo te llevaste a mí No es lo mismo si tengo y no tengo Si es que lo que más valía eres tú Da lo mismo si tengo y no tengo Si es que lo que más valía eres tú Me duele saber Que te vas y no vuelves Caray Óyelo, óyelo Ya no he vuelto a ver la luz del día Ni las esperanzas Ni las esperanzas que tenía por ti Sin ti no he sentido falta tu valía Esos grandes sueños Esos grandes sueños derrumbaste aquí Ya no quiero el nombre, no quiero apatía Si al marcharte todo te llevaste a mí Da lo mismo si tengo y no tengo Si es que lo que más valía eres tú Ya no quiero el nombre, no quiero apatía Ya no quiero el nombre, no quiero apatía Ya no quiero el nombre, no quiero apatía Ni las esperanzas que te llevaste a mí Ya no quiero apatía ¡Eres tú!